Hola a todos, soy Joan y quiero presentaros a mi familia, Pilar, Victoria y Josep, que es el que está grabando. ¿Qué os hace sentir bien como familia? Bueno, pues yo creo que lo que nos hace sentir bien como familia es estar unidos, actividades como tocar instrumentos, cantar y bailar juntos, repartir tareas de la casa, cocinar juntos y luego comernos lo que hemos preparado y actividades en las que participamos todos y podemos dar nuestra opinión. Por ejemplo, un mural sobre los gustos de la familia. ¿Qué actividad os hace sentir mejor o más conectados? Bueno, la que nos hace sentir mejor conectados ha sido la cocinar y cenar todos juntos, preparando toda la cena y después cenando. ¿En qué momento de la cuarentena os habéis sentido mejor? ¿Por qué? Yo creo que en el momento que nos hemos sentido mejor es cuando pudimos salir porque nos sentimos libres. ¿Entre todas las fortalezas que tenéis como familia, con cuál os quedáis o con cuáles os quedáis y cuál ha salido más reforzada? Yo me quedaría con la perseverancia y con la gratitud y la más reforzada, creo yo, ha sido el trabajo en equipo. ¡Adiós a todos! ¡Adiós!